Y por otro lado, la Red contra la Corrupción e Impunidad dio a conocer su valoración respecto a la audiencia preliminar que enfrentó el expresidente Francisco Flores, en la que cuestionan la actuación de la Fiscalía General de la República, ya que lejos de hacer valer la justicia, se dedicó a atacar el trabajo de los abogados querellantes. Y en todos los interrogatorios, quien ha llevado la dirección de la interrogatoria ha sido la parte querellante. La Fiscalía nomás ha hecho preguntas de rigor sobre generalidades, pero no ha profundizado en lo que tiene que ver en lo sustantivo, de lo que se pretende investigar, de lo que queremos que los testigos nos digan. Ahí ha sido un déficit de parte de la representación de la Fiscalía. Que debería de ser acusado por la Fiscalía por lavado de dinero y que por supuesto no se ha hecho, a pesar de que hay suficientes evidencias. Entonces queremos expresar que esta es una razón más que evidencia la falta de idoneidad, capacidad, voluntad política del señor fiscal. Es curioso que la Fiscalía General de la República, como que si fuera la segunda voz del equipo defensor, asume prácticamente la mayoría de los cuestionamientos que la defensa hace y lejos de hacer equipo con la querella, que es una representación de organizaciones de la sociedad civil, la representación fiscal se dedica prácticamente a atacar a la querella y a sumarse a los señalamientos de la defensa.